¿Dónde están mis queridos? San Antonio Barco, la mano arriba Arriba las manos ¡Cumbia! ¡Iconocichuá! ¡Basinondo! ¡Cambiozano! Me grita déjate ver, de la cabeza a los pies Me grita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo creer Soñé que tú me querías y no lo puedo dejar Bailándote conocí y me dijiste que sí Bailándote conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Yo que tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Yo que tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Que ahora me dices que no Que ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te baracharás Que tienes un hombre bueno Y con él te baracharás Yo te seguiré queriendo Esperando que tal vez Cuando yo regrese a mi lado Eres mi gran amor Venga aquí a mi suerazo Te lo pido por favor Venga aquí a mi suerazo Te lo pido por favor Esa mano se arriba Y la mano para arriba Y la palma Y la palma Ya, 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 ya ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo de mi corazón? Si yo no te apresto nada Porque mi pobre rete Soy un pobre caminante Y yo no tengo nada Pero tengo corazón Por ir sincero Te vale más que el dinero Pero tengo corazón Por ir sincero Te vale más que el dinero Pero tengo corazón Por ir sincero Te vale más que el dinero Pero tengo corazón Por ir sincero Te vale más que el dinero ¡No te vale más que el dinero ¡Rico! Para Maturo Producciones ¡Elador Pachichuay! ¡Y ahora! ¡Están gozando! Aquí está Por tanto que te quiero estoy tomando, sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma, dejaba sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma, dejaba sin piedad tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba, pero eso no recuerda sino al contrario Como hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo ese dolor quiero matarte Como hombre tú te vas y a mí me dejas, por todo ese dolor quiero matarte ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Esta mano para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Así! ¡Sol! 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 ¡Gracias!